Hoy estamos aquí gracias al equipo peruano de Antropología Forense y al lugar de la memoria para hablar de un tema muy sensible que recorre el subcontinente latinoamericano que es la desaparición forzada y como una política de Estado en el caso de México y Perú. Nos parece importante porque la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa condensa el horror que está viviendo el país de México durante lo que se llama la guerra al narco y que muestra una serie de continuidades y nuevas formas de la práctica de la desaparición forzada que se remontan hasta los años 60 y 70 cuando el Estado autoritario mexicano desarrolló una política sistemática de persecución, amedrentamiento y desaparición forzada de jóvenes militantes. Esta situación ha cambiado y queremos mostrar en estas ponencias las continuidades y las diferencias que desde la década de los 70 a lo que está viviendo ahora México que está viviendo un clima de violencia que hay hasta más de 100 mil desaparecidos según los datos. Entonces queremos ver eso y acercarnos al contexto peruano. El contexto peruano tiene muchas cercanías con el mexicano y queremos hacerlas visibles. Hola, mi nombre es Ili Choscanilla, soy estudiante del doctorado en Estudios Latinoamericanos y bueno, el tema que vamos a tratar o que voy a exponer es precisamente la guerra sucia y la guerra contra el narco como una continuidad, es una política de Estado y bueno, se va a presentar esta situación. A nombre del equipo peruano de topología forense, institución que durante 15 años se ha dedicado a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en contextos de violencia política, reciba un cordial saludo y una cordial bienvenida al evento Acercamientos Históricos de la Seversión Forzada como práctica de Estado en México y en Perú. Evento que busca crear un espacio de encuentro y reflexión crítica ante una práctica que ha transgredido las leyes más elementales de la convivencia humana. Este evento cuenta con la participación de los investigadores mexicanos Rigoberto Reyes e Ilich Escamilla y de la abogada Gloria Cano de la Asociación Pro Derechos Humanos APRON. Hola, buenas noches a todas y todos. Primero, muchas gracias al lugar de la memoria, al equipo peruano de antropología forense y a toda la gente que ha hecho posible este encuentro que nos parece urgente volvernos a encontrar en las memorias compartidas. Ver que la política de la desaparición forzada no es un hecho que solo incumbe a un país sino que fue una política desarrollada a lo largo de todo el subcontinente latinoamericano y que fue impulsada bajo un proyecto ideológico muy concreto. Entonces, nuestra idea es contextualizar un poco más lo que ha sucedido en Ayotzinapa a la luz de una larga historia de represión y desaparición forzada por parte del Estado mexicano que creo es poco conocida en el resto del continente por las particularidades de la historia mexicana. Es decir, a diferencia de lo que sucedió en países del cono sur donde se implantaron dictaduras militares bajo el modelo de seguridad nacional de Estados Unidos en México no hubo nunca una dictadura militar como tal en el siglo XX sino un régimen supuestamente democrático controlado por el PRI. Por lo tanto, siempre fue como un país que tuvo una muy buena relación con Estados Unidos sin que se tuviera que llegar a imponer un golpe militar pero que también tuvo una muy buena relación con el gobierno cubano de Fidel Castro lo cual también implicaba ciertos acuerdos tácitos. Por ejemplo, uno que era Fidel Castro va a recibir el apoyo del gobierno mexicano en términos diplomáticos siempre y cuando el gobierno cubano garantice que no va a fomentar la lucha armada en el país ni va a apoyar eso. Algo diferente a lo que pasó en otros lados, sobre todo en Centroamérica, en Guatemala. Entonces, quisiéramos hablar un poco de estas particularidades. A la ponencia le puse nombrar las vidas borradas sobre la larga historia de la desaparición forzada en México. La imagen es de una obra de un artista contemporáneo, Toledo, que tiene una exposición que se llama Duelo, justamente, que está en el Museo de Arte Moderno. Quisiera comenzar con una imagen. Se trata de un rostro, o más exactamente, de los trazos generales de un rostro de una mujer, reproducidos en serie a través de esténciles pintados sobre el muro de la Avenida Insurgentes, una de las más importantes de la capital mexicana. Es una intervención artística del Grupo Zuma, un colectivo de artistas formado en 1976. La intervención se llama Tania, la Desaparecida, y fue creada durante el periodo más cruento de la llamada Guerra Sucia, que implementó el Estado mexicano contra muchos grupos opositores. Este rostro, reducido a su mínima expresión, mira sin mirar. Confronta con el rostro alzado a los transeúntes. Se hace presente de una manera espectral, pues sus rasgos son indistinguibles. Podría ser cualquiera. Este rastro de presencia que confronta sin definirse por completo representa para mí una imagen detonadora, pues no alude a una ausencia, sino a todas. Tania puede ser cualquiera. Su figura a gran escala alude a la desaparición en sí, a la manera en que los desaparecidos están siempre presentes de otro modo. 2. La Guerra Sucia en México Pienso que la desaparición forzada de personas por parte del Estado es una práctica común y que era perpetrada mucho antes de que fuera definida como tal por organismos internacionales. Sin embargo, su ejecución sistemática como estrategia de control y terror en América Latina tiene una cronología precisa y su aplicación a lo largo de nuestra región está íntimamente ligada a la rabiosa lucha anticomunista estadounidense que se aplicó en nuestros países a través de la doctrina de seguridad nacional. Al igual que la tortura, no se trata de un comportamiento espontáneo imaginado por las mentes de los perpetradores al calor del momento. La desaparición forzada es una tecnología cuidadosamente diseñada y enseñada a los cuerpos represivos. En el caso mexicano, esta práctica se hizo más intensa a lo largo de la década de los 70 cuando el gobierno federal, de la mano de la policía política y del ejército implementó una guerra sin cuartel contra los distintos grupos de oposición. Vale mencionar que durante estos años, desde el 69 hasta el principio de los 80 después del movimiento estudiantil del 68 que todos conocemos hubo literalmente en México en los 70 un auge guerrillero. A México llegan perseguidos chilenos del MIR, una década antes llegan peruanos, llegan argentinos, más tarde llegan guatemaltecos, pertenecientes a movimientos armados o movimientos políticos perseguidos por las dictaduras. Y al mismo tiempo, en México se planea parte de la revolución cubana. Entonces, esto da una apariencia externa de que México se trata de… el PRI es una suerte de partido de centro-izquierda. Sin embargo, ninguna revolución, recuerde que el PRI se llama Partido Revolucionario Institucional, ninguna revolución puede ser institucional, y la maquinaria que opera en el país no puede recibir otro nombre que el de régimen autoritario de partido único y democracia restringida, un aparataje político que ha sabido transformarse cosméticamente para mantenerse en el poder, incluso tras un breve, frágil y fracasado lapso de la alternancia política, cuando la oposición más fuerte, que era la derecha, llegó al poder durante dos sexenios y ahora regresamos al PRI. El régimen no ha caído, y este es uno de los principales motivos por los que la guerra sucia que vivió y vive el país no ha podido salir a la luz de manera satisfactoria. Es por ello que la elaboración de una comisión de la verdad y el establecimiento de tribunales para juzgar a los responsables o un plan de búsqueda de los desaparecidos parecen posibilidades muy lejanas. Han habido pocos medios para conocer las dimensiones del horror suscitado durante la guerra sucia que comenzó a los 70. En el año 2000, el Partido de Acción Nacional, el Partido de Derecha, logra ganar las elecciones presidenciales, y esto para algunas personas que estaban luchando por sus desaparecidos, por que se supiera la situación de ellos, para muchos esta alternancia representó tal vez la posibilidad de que por fin se hiciera una comisión de la verdad o que se esclareciera qué había pasado con sus familiares. Y parecía ser así, porque en 2001 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite un comunicado al presidente Vicente Fox Quesada y dice, hemos investigado a petición de familiares alrededor de 400 casos de desaparición forzada donde se sospecha de que el perpetrador fue el Estado mexicano y urgimos al presidente a establecer una investigación para afincar responsabilidades. El presidente Fox, su respuesta es que en 2002 crea lo que se llama la Fiscalía Especial para Crímenes del Pasado, mucho más larga, usualmente conocida como la FEMOSP. Esta fiscalía se crea con la finalidad de conocer los crímenes del pasado y en su caso sentar ante tribunales a los responsables, cosa que en realidad no pasó por muchos motivos. Una fue que tras formar la comisión el presidente se desentendió del tema, no siguió insistiendo. Dos, que dentro de la comisión hubo muchos conflictos, muchas peleas incluso por dinero y se filtraron tres informes distintos. Por ejemplo, un informe decía que estaba documentado que se había cometido prácticamente un genocidio en el país. Otro hablaba de excesos, que ese término se ha usado en todos los países de América Latina para quitar la responsabilidad a las fuerzas represivas. Y este informe no tuvo trascendencia pública, es decir, no hubo una entrega oficial, no se debatió en los medios de comunicación y pronto el presidente Fox terminó su periodo y llegó Calderón, Felipe Calderón, cuya fuerza fue implementar una nueva guerra, la guerra contra el narcotráfico que le llama. Y el tema de la Comisión de la Verdad o la Fiscalía Especializada quedó en el olvido pocos meses después de entregar su informe, la Fiscalía fue disuelta. Sin embargo, a pesar de que de todos estos problemas, el informe más oficial, que deben estar estos tres, nos revela muchos elementos que nos dan pistas del horror. Voy a señalar tres elementos que la Comisión o la Fiscalía documentó. Uno, la investigación, cito el informe, constata que el Estado mexicano a los más altos niveles de mando criminalizó y combatió a diversos sectores de la población. En dicho combate, se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática y crímenes de guerra, entre otros. Dos, la Fiscalía documentó, además de múltiples torturas y asesinatos, 797 casos de desaparición forzada, de los cuales, en 436, se acreditó completamente el crimen perpetrado por las fuerzas del Estado. Tres, describió cómo funcionaba no sólo la desaparecida policía política, que era la DFS que desapareció en los 80, me parece, sino que también documentó y señaló a uno de los principales responsables al ejército mexicano, que en Guerrero implantó campos de concentración, lugar del que muchos detenidos jamás regresaban. Otro referente importante para conocer las dimensiones de la violencia en el pasado y el fenómeno de la desaparición forzada es el caso de Rosendo Radilla, que bueno, aquí lo conocen bien varias personas de acá, que seguramente nos van a platicar un poco más. Pero voy a decir un poco de qué se trata. El señor Rosendo, un líder social del municipio de Atoyac, en Guerrero, de nuevo de Reo, una y otra vez Guerrero, fue detenido por militares el 25 de agosto del 74. La última vez que se le vio, se encontraba recluido de un cuartel militar. Sus familiares han luchado durante décadas para que se esclarezca su paradero. Su caso fue investigado por la Comisión de Derechos Humanos y por la Fiscalía Especializada en Crímenes del Pasado. Más tarde se tornó a la justicia militar, que lo desestimó. Ante esta situación, los familiares recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que en 2009 condenó al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos. Se trata del primer caso en el que la Corte condena al Estado mexicano y que además exigieron ciertas modificaciones a su manera de proceder. Un nuevo esfuerzo para conocer la magnitud de la violencia es la Comisión de la Verdad de Guerrero. Como ustedes han visto, Guerrero fue desde los 50 un semillero de movimientos sociales, de movimientos rurales, de movimientos de profesores, y Guerrero es el Estado donde está la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Ha habido una continuidad en ese caso. Debido a esto, se creó una comisión que nada más iba a documentar la guerra sucia en el Estado Guerrero, que se publicó su informe en 2014, coincidiendo con la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa. El informe sostiene que el Ejército creó una serie de operativos contra la guerrilla que se extendieron hacia la población civil al menos entre el 69 y el 79. Dice el informe, La represión en Guerrero durante la guerra sucia fue generalizada o masiva porque la detención arbitraria, la tortura y la desaparición forzada de personas fueron acciones emprendidas contra un amplio sector de la población. Abarcó tanto el área rural como el área urbana. Sufrieron desaparición forzada estudiantes, campesinos, indígenas, activistas sociales e incluso delincuentes comunes. Fin de la cita. La comisión afirma que no se trató de acciones aisladas, sino algo sistemático generalizado contra la población civil. Fue una guerra de baja intensidad en la que poblaciones enteras fueron atacadas. El informe insiste en el carácter sistemático y generalizado de la violencia estatal porque esto es clave para comprender el fenómeno. El informe, para documentar otros casos, cita el caso de la Cantuta, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el que la Corte también menciona la existencia de tal carácter generalizado, lo cual implica que no se trata solo de agresores concretos, sino de una política implementada y desarrollada desde el Estado. Otro aspecto aterrador que debe a esta comisión es el referente a los llamados vuelos de la muerte, que habían sido un poco documentados. Usualmente los vuelos de la muerte son asociados a la dictadura argentina, sin embargo fueron implementados en el Estado de Guerrero por el Ejército Mexicano aún antes que el Ejército Argentino. Según testimonios de los propios militares, entre el 1974 y 1981, más de mil personas fueron arrojadas, vivas o muertas, al mar por elementos del Ejército desde avionetas en movimiento. A pesar de la claridad de este informe, en realidad no ha sucedido muy poco tras su publicación que coincidió con la desaparición de nuestros compañeros de Ayotzinapa. Siguiente punto. Vidas borradas y la necesidad de nombrar. Como ustedes saben, el PRI ha vuelto a la presidencia desde 2012, encabezado por Enrique Peña Nieto. Rápidamente los engranajes de la maquinaria PRIista se volvieron a echar a andar. La alternancia política no desmontó la estructura de poder, solo la detuvo un momento, en muchos casos trabajó con ella. Ante el nuevo panorama de sufrimiento social desatado en la guerra contra el narco que inició en 2007 Felipe Calderón y que se ha mantenido y que se ha extendido por distintos estados del país, es urgente encender la chispa de la esperanza en aquel pasado que parece definitivamente perdido. Una manera de hallar esta chispa es nombrar aquellas vidas que, como dijo recientemente Judith Butler en su visita a México, en su momento no fueron dignas de duelo, fueron arrasadas e ignoradas. Volver a nombrarles, apelando a sus ideas, es de algún modo hacerles justicia. Pienso que no basta con dolerse o con recordarles como víctimas de la maquinaria de terror, sino volver a la parte luminosa de sus existencias, honrar estas vidas. Aún las de aquellos cuyo nombre parece definitivamente borrado, pues, como decía Walter Benjamin, la construcción histórica está consagrada a la memoria de los sin nombre, a los nadie, diría Galeano. En México recordar es fundamental ante un tiempo como el nuestro, azotado por un conflicto armado iniciado en 2007 y que ha dejado más de 100 mil víctimas mortales y miles de desaparecidos, debido a la llamada guerra al narcotráfico. Hay un olvido social y un desconocimiento brutal de lo que pasó en la década de los 70 y 80. Afortunadamente, hay una terca memoria encabezada por familiares, activistas, periodistas, abogados, escritores y algunos investigadores. Para dar imagen a esta memoria indómita, creo que lo más adecuado es mostrar algo de trabajo visual que están haciendo algunas organizaciones que desde hace años luchan contra la impunidad. La primera es Hijos México, que surge a raíz de Hijos Argentina, cuyas acciones en el espacio público han buscado denunciar la impunidad y compartir la memoria. Una de estas intervenciones fue renombrar calles. En México existen muchas calles que llevan el nombre de algún expresidente violador de los derechos humanos. Lo que hace Hijos es renombrarlas simbólicamente, colocando encima el nombre de alguna de las víctimas. En este caso, el de José de Jesús Ávila González, desaparecido en abril de 1974, tapando el nombre de Luis Echeverría al presidente. La memoria requiere de lugares, de un espacio para recogerse y recordar. Todas las culturas lo tienen. En México, una tierra en la que los desaparecidos no tienen lugar ni en el discurso. Una organización que lleva décadas buscándolos, logró erigir hace pocos años el Museo Casa de la Memoria Indómita. Una iniciativa independiente que yo solo podría comparar con el Museo de Anfasef o con el Museo de los Mártires del Movimiento Sindical Estudiantil y Popular, erigido por familiares en la ciudad de Guatemala. En el caso mexicano, los familiares decidieron abrir una casa de la memoria. En esta casa, lugar de encuentro y calidez, se abre un espacio para la memoria y para la organización, gracias a los foros, presentaciones y exposiciones. Un stencil del grafitero La Pistola dibuja el anhelo de la tempestad, el abrazo imposible que se desvanece en el aire. Gracias. Y le vamos a dar ahora la palabra a Illich Escamilla. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, con la tesis Análisis del Discurso de los Movimientos Armados Revolucionarios en México, año 1994-2004. Magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de la Autonomía de México, UNAM, con la investigación La Puestión Identitaria al Interior del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Actualmente es candidato a doctor en Estudios Latinoamericanos con la investigación Representaciones Sociales de la Violencia del Conflicto Interno de Perú. Ha sido coordinador de los libros de la Liga Comunista, 23 de septiembre, Cuatro Décadas a Debate y Cartografía del Horror. Hola, buenas noches, gracias por su asistencia. Y bueno, la siguiente exposición es básicamente un camino sobre la violencia en México. Yo agarro el periodo de la Guerra Sucia a llegar a la guerra del narco, que esto no quiere decir que antes no haya habido una violencia, el Estado mexicano es sumamente violento, se construyó a partir de la violencia y esa es su esencia del Partido de Estado. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, entonces el título está ahí. Violencia de Estado en México, de la Guerra Sucia a la Guerra Narca. Pasamos, por favor. Hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer la última investigación sobre los hechos de Iguala. En el informe se menciona un nuevo actor que no se tenía contemplado, la desaparición de los chicos de Ayotzinapa. Bueno, hay una intervención de otra policía que no pertenece a ese municipio que se llama Huitzuco, la policía de Huitzuco se los lleva y aparentemente hay un diálogo entre la policía a decirles vamos a llevar a los muchachos con el jefe. Entonces empieza a haber ciertas pistas que a lo mejor no es lo más fidedigno el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero en ese sentido a mí me dio una pista que quizás pudiéramos agarrar de ahí. ¿No podemos pasar a la siguiente? Este personaje, Rubén Figueroa, se le conoce también como el Tigre de Huitzuco. Rubén Figueroa es dueño, es un cacique de Guerrero y es dueño de las líneas de transporte de autobuses. Entonces por ahí pudiera haber una beta muy interesante para analizar. ¿Quién fue él? También él fue gobernador de Guerrero y fue un violador de derechos humanos. ¿Podemos pasar a la siguiente por favor? Aquí tenemos la masacre de Aguas Blancas, unos campesinos que se dirigían a la cabecera municipal para exigir ciertos derechos y fueron emboscados por la policía. Hubo 17 muertos. Originalmente ellos argumentaron y montaron una escena del crimen, les pusieron armas, entonces bueno, a la postre salió un video donde se demostraba que no, que fue un montaje. Precisamente un año después, como respuesta aparece públicamente una guerrilla que se llama Ejército Popular Revolucionario. En el mismo lugar de la masacre, en el acto luctuoso aparece el EPR. ¿Podemos pasar a la siguiente por favor? Bueno, entonces él es el papá de Rubén Figueroa, el tigre de Huitzuco. ¿Y quién es este señor? Bueno, también fue gobernador en Guerrero. Hay que tener en cuenta que son élites, élites que se quedan ahí. ¿Qué pasó con Rubén Figueroa? Bueno, era él como candidato a la gobernatura, en ese momento Lucio Cabañas ya estaba levantado en armas, creo que ya lo comentamos, pero me gustaría repetirlo otra vez, un maestro rural en el cual convoca un mítin y es reprimida la participación de los maestros rurales y bueno, él decide irse a la sierra y emprender la lucha armada. Entonces, bueno, era candidato a la gobernatura del estado de Guerrero y muy a la manera del PRI, quiero cooptar a la lucha de Lucio Cabañas y se entrevista con él y bueno, Lucio Cabañas lo termina secuestrando. Entonces, se da una persecución violenta, muy fuerte entre las comunidades de Guerrero, tierras arrasadas, desaparecidos, bueno, toda esa historia. ¿Quién se encarga de esto? En ese momento, Luis Echeverría es presidente en ese momento, y es presidente y bueno, tenemos el ejército que se encarga de la búsqueda de Rubén Figueroa y bueno, prenden lo que es la copiarra contra insulente. Quiero ser mocillo y… Bueno, ¿podemos pasar al siguiente, por favor? Entonces, bueno, estos flamantes militares que se dedican a perseguir a los guerrilleros y que se dedican a entablar el orden, pues resulta que tienen vínculos con el narcotráfico y hace poco fueron enjuiciados, pero salieron libres. ¿Podemos pasar al siguiente? Hay que entender algo, la violencia en México en ese momento no es homogénea, digamos que hay dos formas de represión, de contrainsurgencia, la contrainsurgencia rural, que se da en el estado de Guerrero básicamente, y la represión urbana. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues de a pesar de varios agravios que se van endureciendo y que van provocando la polarización de los manifestantes. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? El primero, yo le llamo aquí el límite del autoritarismo. ¿Qué pasa? Genaro Vázquez, también un maestro rural, intenta participar en elecciones políticas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues básicamente les roban la elección y ahí está la entrada del ejército. No queda otro camino en ese momento para ellos más que la lucha armada. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Igual, Lucio Cabañas, lo que comentaba hace un momento, maestro rural que no quería emprender la lucha armada, pero es perseguido a tal grado que tiene que organizarse. Y entonces, bueno, a una acción corresponde una reacción. Al levantarse en armas, bueno, también viene la represión cruenta en el estado de Guerrero. ¿Podemos pasar al siguiente? Pero no nada más la violencia de Nación Guerrero, el estado mexicano es violento constantemente. Aquí tenemos una imagen de un grupo guerrillero que se alzó en armas en 1965 en el estado de Chihuahua y bueno, fracasó, fue una guerrilla tipo foco guerrillero, pero lo interesante es las declaraciones del gobernador, las cuales dice, pues, tierra quería, denles tierra hasta que se arten. Esa es la sensibilidad de los gobernantes en México. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a también ubicarnos en los hechos del 68. En ese año, México era el anfitrión de las Olimpiadas y bueno, había que dar una muestra de orden, una muestra de civilidad y una muestra de esta modernidad que se creía el Estado mexicano. Pero bueno, las circunstancias políticas generan la inconformidad de los jóvenes, los jóvenes estudiantes. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Y viene lo que conocemos como el movimiento del 68, ¿no? Para ubicarnos básicamente es, hay una pelea entre estudiantes y arremete la policía, los granaderos, arremete contra estos grupos, pero otros también que estaban en esa escuela y de ahí la indignación se organiza. Pero también el movimiento del 68 no es tan civilista, hay enfrentamientos muy fuertes al grado que se ve rebasada la policía y tienen que hacer uso del ejército. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y bueno, el 68 culmina con la masacre del 2 de octubre, perpetrada por Díaz Ordaz. Y bueno, aquí vemos algunas escenas de lo que aconteció en ese momento en Tlatelolco. A mí me encanta esta foto porque está el militar sonriendo, haciendo su trabajo, imponiendo el orden. No se sabe hasta la fecha cuántos muertos fueron y cuántos desaparecidos, pero la cifra es impresionante, ¿no? Arriba de 200, 300, no se sabe todavía, ni los mismos participantes del movimiento lo saben, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Qué pasa en 1971? Bueno, pues en ese momento ya Luis Echeverría ya es presidente y viene habiendo los presos que del 68 vienen saliendo ya en ese momento de la cárcel, los exiliados también van regresando a México y bueno, en este sentido hay un movimiento estudiantil, pero ahora en Nuevo León y en la capital se organiza una marcha para apoyar a estos estudiantes y ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues se les reprime por medio de paramilitares, conocidos como los halcones, ¿no? Entonces, bueno, fue un enfrentamiento sangriento, los heridos fueron sacados del hospital y rematados. Entonces, estamos hablando de crímenes que de lesa humanidad en ese sentido no se han juzgado. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Qué viene como respuesta? Pues básicamente lo que les comentaba, la gente no le queda otro camino en ese momento, en ese año, más que irse a la lucha armada, ¿no? Y bueno, entonces en ese sentido los jóvenes, principalmente estudiantes, toman las armas y viene este enfrentamiento desigual, ¿no? ¿Podemos pasar el dato? Evidentemente va a haber una respuesta del Estado y quiénes son los grandes perpetuadores de violaciones de derechos humanos a nivel, digamos, urbano. Entonces, bueno, del lado izquierdo vemos a Gutiérrez Barrios, el cual ha pertenecido a los sistemas de inteligencia, FUN Militar y Nazararo, ¿no? O sea, despreciable que ahorita vamos a entrar un poquito en materia. ¿Podemos pasar a la siguiente? Cuando decía bien Rigo, ¿no? Que en México se generó la Revolución Cubana y bueno, al capitancillo este que se llama Gutiérrez Barrios le toca aprender a Fidel Castro y a Che Guevara, ¿no? Pero hay una interesante relación en ese sentido porque los dejan libres y bueno, ya conocemos la historia de la Revolución Cubana y en ese sentido se hicieron pactos de no agresión que a final de cuentas pues esa de una en la izquierda todavía tiene cosas que hablar con Fidel Castro. Hay una factura pendiente. ¿Podemos pasar a la siguiente? Aquí vemos a Fidel Castro revolucionario de América Latina con Gutiérrez Barrios, uno de los violadores de derechos humanos. Entonces, es interesante. Nazararo es otra persona que se dedicó a perseguir y desaparecer gente. A mí me encanta esto que dice de la guerra sucia apenas me interesa este Alzheimer que le dan a todos los represores, ¿no? Siempre es muy común, es muy recorrente estas enfermedades, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, entonces, como decía, se organiza la persecución urbana hacia la guerrilla y esta foto es un álbum fotográfico de todos los militantes o posibles militantes guerrilleros y conforme los iban desapareciendo o matando pues se iba tachando, ¿no? Es como un trofeo de guerra esta persecución. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, pues esto, como lo mencionaba, genera desapariciones forzadas que hasta la fecha no están siendo castigadas y no fueron castigadas y no creo que vayan a ser, no hay un interés. En este caso, en la foto izquierda vemos a Ignacio Salas Obregón, líder del grupo guerrillero La Liga Comunista 23 de septiembre, ahí ya ha caído en un enfrentamiento, está herido. Es una foto que le toma el mismo gobierno en el hospital y desapareció. Desapareció y no se ha vuelto a saber nada de él. Del lado derecho vemos a Alicia de los Ríos Merino. Esta mujer guerrillera cae presa y la tienen en el campo militar número uno y hay una persona, un guerrillero que se ha salvado y la vio. Él pudo ver a Alicia de los Ríos y bueno, ha sido desaparecido y hasta la fecha no se sabe nada de su paradero. Por favor, la siguiente. Tenemos dos casos aquí, en la izquierda vemos a José Luis Moreno Borbolla, también fue preso, no, bueno, sí, desaparecido en ese sentido. No se sabía nada de su paradero, pero afortunadamente para él hay una historia donde lo tienen que sacar de la cárcel militar porque tiene que reconocer a dos compañeros asesinados. Del otro lado vemos a el Guaymas, así se le conoce y rescato esto porque son dos personas que fueron desaparecidas pero además también las huellas de la tortura se quedan ahí. Borbolla pierde el brazo años después generado de un cáncer que le vino en el brazo porque lo dejaron colgado, él no sabe si fueron horas o días, él se desmayó y de ahí le vino un cáncer y ahorita no tiene el brazo. Y del otro lado vemos al Guaymas en muletas porque después de un enfrentamiento donde es capturado amanece sin pierna. Es una venganza del Estado. Pasamos a la siguiente. Y bueno, ¿por quién fueron rescatados? Por un grupo que se organiza básicamente de mujeres, no son las únicas pero son en su mayoría mujeres, Rosario Barra forma el comité Eureka y ¿por qué lo forma? Porque también su hijo militante de la guerrilla fue desaparecido, Jesús Piedra y Barra. Entonces es una señora que desde el 74 está luchando por la búsqueda de su hijo y es fecha que no la encuentra, sin embargo su lucha se ha visto con algunos frutos. ¿Podemos pasar a la siguiente por favor? El comité Eureka ha recuperado 148 desaparecidos del campo militar. O sea, 148, eso es importante. Y generó una ley de amnistía en ese momento para poder liberar a 1500 presos políticos. Entonces su lucha ha sido constante, algunas cosas son polémicas pero a final de cuentas es una luchadora social que está al pie del cañón en ese día. Amenazada, pero también es importante algo, ella podía de alguna manera convencer a los militares de pasar a los eventos donde Luis Echeverría estaba teniendo un evento y lo increpaba. Esto le viene en mote a las señoras como las viejas gritonas. La siguiente por favor. Le llamo reactivación de la memoria. ¿Qué es lo que pasa? Después de la guerra sucia que básicamente de la guerra de la lucha guerrillera que empezó en los 70 básicamente acaba a principios de los 80 pero hay un silencio total, es una guerra prácticamente secreta, nadie no se enteraba de lo que pasaba porque se manejaba a nota roja, se decían que eran pistoleros, que eran terroristas, entonces este uso siempre irresponsable de la palabra. ¿Qué es lo que sucede en 1994? Se levantan armas lo que es el ejército zapatista de liberación nacional y eso reactiva una memoria de la lucha que había habido, es la búsqueda de bueno, ¿por qué hay una guerrilla en este año? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que ha pasado? Y bueno, la otra yo le llamo la alternancia del poder cuando el PRI pierde las elecciones en los 2000. Hay una exigencia de aclarar las violaciones de derechos humanos en esa época. Río ya lo mencionaba que se le exige que haya cuentas del pasado. En ese sentido, bueno, pues el STLN, me quiero dividirlo en dos partes, ¿qué pasa con lo del STLN por la reactivación de la memoria? Llega a haber una gran cohesión con la sociedad civil, esto no se había visto en América Latina salvo en El Salvador, salvo en Cuba, menciono esto porque además el STLN solamente tuvo 12 días de combate y a partir de ahí hay protestas por las masacres que se están haciendo de indígenas en Chiapas pero también hay una exigencia al STLN que no siga la lucha armada, que busque otras vías. Entonces el STLN pasa de ser un grupo armado a un grupo político y bueno, esta marcha de concentración fue para recibir al Comité Central del STLN porque entablaron un diálogo para alcanzar no la paz pero ciertos puntos que para ellos eran su agenda muy importantes. Pasamos a lo siguiente, por favor. Yo le llamo democracia degenerativa ¿qué es lo que pasa con Vicente Fox? Bueno, él llegó con un bono de legitimidad con un voto de creencia que podían cambiar algunas cosas pero se ve envuelto en situaciones ineficaces se ve envuelto en corrupción uno de los casos bueno, Marta Sagún su esposa tuvo muchas implicaciones en cuentas que no se saben hay mucha corrupción en ese matrimonio no estoy haciendo ilusión que haya habido estos casos por acá pero la esposa del presidente siempre es muy interesante entonces pasamos a la otra por favor lo que yo llamaba democracia degenerativa ¿qué es lo que pasa? bueno, el PRI tenía control de todas las elecciones de los municipales las estatales las federales había un control y ese control también se ejercía con los cárteles de la droga es decir el PRI el PRI-Estado les dictaba a cada cártel de la droga para dónde iban a ser las rutas siempre y cuando había una repartición de las ganancias pero ¿qué es lo que pasa con esta democracia? bueno, empiezas a tener alternancia en el poder en los municipios y en los estados a nivel de la república y esto genera un nuevo cambio de poder dentro del narcotráfico y entonces básicamente se rompen los acuerdos y el narcotráfico empieza a actuar como un ente autónomo en ese momento yo le llamo Narcoguerra Capitalista hay que entender esto como una guerra capitalista entre narcos y bueno antes básicamente existían tres grandes cárteles Luzarellano Félix el cártel Tijuana el cártel de Sinaloa al que pertenece al Chapo y el cártel del Golfo el cártel del Golfo es muy interesante porque Juan García Ábrego hace que desierten más de 100 soldados especializados llamados gafes soldados de élite son precisamente estos soldados los que habían combatido a la ZLN que saben usar saben paracaídas saben hacer todo este tipo de cosas bueno entonces él por medio del soborno pues hace que desierten estos militares entonces eso es importante la siguiente ¿quiénes son los Zetas? precisamente venía diciendo eso los Zetas vienen de este grupo de élite y cuando detienen al líder García Ábrego se independizan y entonces estos acrecientan la guerra la guerra entre narcos y contra el Estado pero también contra la sociedad civil hay que entender algo que no es nada más los cárteles de la droga se dedican a la droga se dedican al tráfico de personas se dedican a la extorsión se dedican al secuestro y bueno aquí vemos algunas imágenes creo que un poco duras ¿no? ¿podemos cambiarle por favor? tenemos el factor López Obrador en 2006 como ya les había dicho bueno el PRI pierde las elecciones en el 2000 gana el partido de derecha que es acción nacional y querían buscar la continuidad como fuera de lugar como fuera de lugar ¿no? entonces en ese sentido López Obrador para ello representaba a alguien que podía detener sus intereses sus negocios ilícitos ¿podemos pasarle a lo siguiente? entonces bueno ¿qué viene? con la campaña de López Obrador viene una propaganda negra ¿no? siempre aferrados a compararlo con Hugo Chávez diciendo que es un peligro para la nación no sé si les suene conocido estos casos ¿no? pues bueno hay una comparación con Hitler entonces estamos viendo que el miedo es un factor para poder detener a alguien ¿no? por favor lo siguiente ¿qué es lo que pasa? Felipe Calderón no gana rotundamente al contrario él se roba las elecciones o sea hay un fraude realmente y él apenas gana con el punto 56% en México no hay segunda ronda no hay segunda vuelta ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? hay una ilegitimidad en el triunfo de Calderón y tiene que hacer algo y él lo que hace para legitimarse digamos es declararle la guerra al narco y se viste de militar la siguiente por favor y entonces bueno hay una situación siempre se ha creído se ha especulado que durante el gobierno de Felipe Calderón se fortaleció el cártel de Sinaloa que es donde estaba el Chapo Guzmán y bueno aquí vemos los cuatro cárteles que en ese momento estaban en lucha ¿no? que es los Zetas el cártel del Golfo la familia Michoacana y los Beltrán Leyva este personaje es importante porque se dice que él era el que daba la droga a Televisa a los actores de Televisa a Acapulco Acapulco Guerrero entonces él era el encargado de esa zona ¿no? la siguiente por favor entonces bueno a partir de la muerte de Beltrán Leyva Guerrero empieza a haber un auge de pequeños narcos pequeños cárteles de la droga independientes y esto al haber nueva competencia pues se genera más violencia entonces siempre se ha querido dar la impresión de que Guerrero es un paraíso que no pasa nada pero si hay muchas cosas la siguiente por favor nos ponen esto Acapulco Shore la siguiente y esto se apunta entonces siempre hay una forma de ocultamiento de la violencia en Guerrero ahorita en este mismo momento seguramente hay decapitados ¿no? la siguiente por favor ¿qué es lo que pasa? bueno hice este pequeño paseo para dar como un círculo y regresar a Ayotzinapa ¿no? la normal rural de Ayotzinapa siempre ha sido golpeada siempre ha sido perseguida a raíz de Lucio Cabañas pero desde antes ya también había tenido algunas problemas siempre ha querido ser cerrada siempre han sido violentados los estudiantes y aquí vemos a un normalista muerto en diciembre del 2012 donde no había armas de parte de los normalistas bueno el Estado los ejecuta ¿no? la siguiente por favor y en ese sentido queremos enfatizar de que la respuesta en Guerrero y bueno no más en Guerrero ahorita agarramos este ejemplo por la cuestión de los compañeros normalistas pero hay una constante provocación hay una constante desaparición forzada hay una constante violencia en Guerrero en México y en ese sentido pues nosotros estamos recurriendo a hacer este tipo de eventos para dar a conocer la problemática real ¿no? apelamos a la solidaridad de la gente y en ese sentido pues bueno cierro con esto vivo se los llevaron vivo los queremos y también nos oponemos mucho a Fujimori nunca más muchas gracias 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 Silvich por tu presentación y a continuación invitamos a la autora Gloria Cano ella bueno para los que no la conocen es abogada de profesión actualmente directora ejecutiva de la Asociación por Derechos Humanos APRODE institución con más de 30 años de trabajo en defensa de los derechos humanos que se ha caracterizado por denunciar las atrocidades que se cometían durante la época de la violencia política que desangró al Perú como parte de APRODE la doctora Cano le ha asumido diversas defensas tanto de personas acusadas injustamente de terrorismo como investigaciones y denuncias de casos de ejecuciones extrajudiciales de esa presión forzada y tortura tiene la representación en instancias judiciales nacionales de víctimas de los casos Barrios Santos Campesinos del Santa Pedro Yauri Cabitos 83 La Cantuta Masacre del Penal El Frontón Caso Ajo Marca Callara Chuschi entre otros ha representado y representa los intereses de las víctimas ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue abogada de las víctimas en el juicio del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales así como publicado artículos y ensayos sobre derechos humanos en diversos eventos y en diversos eventos 1980 se inicia el conflicto de Nueva Vita, a raíz de que el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, se alza en armas contra el Estado peruano para poder tomar el poder. Ellos realizan una serie de acciones tendientes a su lucha, lo que ellos le llaman la guerra popular, y el Estado da una respuesta para poder contener esta guerra popular que le llama, así, Sendero Luminoso. Y producto de esta confrontación entre estas dos fuerzas es que ocurre un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos que en determinadas épocas y en determinadas zonas son consideradas ya sistemáticas y generalizadas. Vemos nosotros, por ejemplo, como en Ayacucho, donde nace, digamos, la explosión principal de Sendero Luminoso con lo que se le llama los eventos de Chuschi, que es cuando Sendero Luminoso inicia, anuncia la guerra popular y hace un boicot a las elecciones en 1980. Pero después de ello, el Estado trata de combatirlas a través de la policía y sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de inteligencia, sin ningún tipo de visión de cómo contener, ni siquiera mirando también cuáles eran las raíces del conflicto. Y lo que hacen es comenzar a reprimir las zonas de Ayacucho para luego darse cuenta que en el año 82 que era imposible con esas fuerzas poder contener lo que se venía sucediendo en Ayacucho y lo que hacen es militarizar el conflicto, a partir de diciembre del año 82 se autoriza que las Fuerzas Armadas tomen posesión, tomen control de toda la zona declarada en emergencia teniendo ellos todo el poder, el control político y el control militar. Es ahí como se señala, incluso en el informe de la Comisión de la Verdad, que el origen de esta decisión fue el acabar en pocos meses con lo que era la subversión que estaba enfocada de acuerdo a su visión de ellos en Ayacucho. Y de acuerdo a su visión, la gente pobre de Ayacucho, la mayoría eran simpatizantes, eran miembros o tenían cierta influencia, se dieron luminoso con ellos y por ello su estrategia de arrasamiento. Esta misma estrategia que aplicaron en otros lados de Latinoamérica se explicó también en Ayacucho. Hemos visto innumerables casos de que a partir del año 83 se acercan ciudades, se acercan poblados, se acercan comunidades, se acercan barrios enteros en Ayacucho donde se realizan detenciones masivas, se hacen, se llevan a los bases militares, muchos de los que ahora son desaparecidos porque se consideraba de que entre alguno de esos pobladores pudiera haber aunque sea un simpatizante o un militante sendero luminoso. Ya incluso algunos militares como el general Cisneros Vizquerra había señalado con anterioridad que si es que se militarizaba el conflicto, si es que las Fuerzas Armadas ingresaban a combatir, muchos de los personas que iban a ser retenidas y iban a ser víctimas de esta guerra iban a ser inocentes porque iban a tener que detener masivamente porque no sabían a qué es lo que se enfrentaba. Y así incluso lo señalan en algunos documentos militares es que ellos fueron a esta guerra, a esta guerra contra la subversión sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de visión, que no conocían quién era el enemigo porque el sendero luminoso se camuflaba dentro de la población y por lo tanto era válido desde su punto de vista que detuvieran masivamente con tal de obtener la información. Y es por eso que por ejemplo en Ayacucho se organiza un centro de detención, un centro de un destacamento de inteligencia que lo conocemos ahora como los miembros de inteligencia de la Casa Rosada porque sus instalaciones eran una casa de color rosado y donde ese destacamento de inteligencia comienza a aplicar un plan operativo para buscar la información sobre sendero luminoso. ¿Y qué es lo que hacen? Detienen masivamente estudiantes, detienen masivamente profesores porque según los estudios que ellos tenían, ahora que hemos podido acceder a alguna información desde adentro, desde la memoria anual del ejército, tenían planes operativos y planes psicológicos, psicosociales para poder establecer los núcleos donde se establecía sendero luminoso. Y según estos estudios, estos análisis, eran en los estamentos estudiantiles, eran en los estamentos de profesores y en las zonas rurales. Por eso es que luego comenzamos a ver cómo es que detienen a innumerables estudiantes secundarios, innumerables estudiantes universitarios, profesores y también van a comunidades y arrasan con ellas. Cuando uno ve los picos de desaparición, como lo ha señalado la propia Comisión de la Verdad, estos picos, los picos más altos son en el año 83 y en el año 84. Especialmente en el año 84 es donde se triplica la cantidad de personas detenidas y luego declaradas desaparecidas. ¿Por qué se da eso? Se da precisamente porque en el año 84, aparte del ejército, interviene también la Marina. La Marina se asienta en la localidad de Guanta y toda la zona rural de Guanta y comienzan a establecer determinados controles y estos controles les permiten tener a ellos acceso, no solamente a las personas, porque cada persona tenía que dar aviso si se iba a movilizar o no, para poder realizar alguna actividad social, alguna actividad cívica, tenían que pedirle permiso a las autoridades que eran los militares en el momento, en el ejército, en Huamanga y en el resto del departamento de Ayacucho y en Guanta y la mar, lo que era la Marina. Estos picos tan altos de desaparición forzada se dan precisamente por el control que tienen estos estamentos militares sobre la población y sobre específicamente su estrategia de ejecutar, eliminar, arrasar con lo que ellos pensaban tenían determinada influencia, estaban influenciados por Centero Luminoso. Y es así como se dan centenares, miles de desaparecidos. En el año 83, en Huamanga, hubo decenas de estudiantes desaparecidos, estudiantes secundarios sobre todo desaparecidos, y cuando uno ve el reporte de la Comisión de la Verdad y uno lee las declaraciones de una de las personas que está, que es uno de los principales acusados en el caso de desapariciones del año 83, que es el comandante de inteligencia Pasa Bendaño, que era el jefe de la Casa Rosada, él señala que efectivamente detenían estudiantes secundarios porque eran los más fáciles de quebrar, porque eran los más fáciles que se asustaban y que hablaban más rápido delantando a quienes eran sus compañeros, con quienes habían asistido a escuelas populares o quienes eran sus profesores que le hablaban sobre Centero Luminoso. Entonces, vemos, si uno ve una cronología de las detenciones en el año 83, va viendo uno y desencadenando las detenciones de unos, las detenciones de otros miembros del barrio, las detenciones de otros compañeros de clase, etcétera, etcétera. Y es que esa fue la estrategia del Ejército para enfrentar a Sendero Luminoso, una estrategia que no tenía nada de inteligencia, que no tenía ninguna, que no era una estrategia integral que podía tener, digamos, la investigación, que podía tener la inteligencia, que podía tener acciones políticas, que pudiera, de alguna manera, contrarrestar las raíces del problema que dan el surgimiento de Sendero Luminoso, como es la discriminación, como es la pobreza, la extrema pobreza, la desigualdad, etcétera. Sino, todo se va a un campo netamente militar. En el año 83, el destacamento de inteligencia se asienta efectivamente en la Casa Rosada, pero también hay un comando político militar que se asienta en el cuartel Domingo Ayaza, conocido como Los Cabitos. En ese cuartel se concentra un número importante de personas que fueron detenidas desde el año 83 hasta los años 90. Ahí se trasladan a las personas detenidas. Ahí es donde se ejecutan innumerables personas que fueron detenidas en sus poblados, en Ayacucho, en Huancabelica, en Apurímac y en otros lados del país, porque ahí se concentran, ahí se sabe que llegaban y salían helicópteros con personas detenidas. Tanto es así que cuando se hace la búsqueda en el campo de tiro del cuartel Los Cabitos, se hace la búsqueda de cuerpos en esa zona, se han encontrado hasta el momento más de 109 personas. Bueno, miles de restos socios, pero que en el análisis forense se señalan que hay un mínimo de 109 personas que se ha podido encontrar, pero también se han encontrado cuatro hornos de incineración. Cuatro hornos donde, de acuerdo a los propios testimonios de los militares, que se acogieron a poder colaborar con la justicia y dieron su testimonio, tanto a la Comisión de la Verdad como a la Fiscalía, señalan que esos hornos fueron construidos a partir del año 85 para cremar la evidencia de los cuerpos que estaban enterrados en el campo de tiro del cuartel Los Cabitos. Ahí tenemos hasta ahora los restos de los cuatro hornos y el tanque de combustible con las conexiones eléctricas que implicaban poderle dar la potencia a estos cuatro hornos para poder cremar los cuerpos. Es por eso que se señala que hasta ahora no podemos saber la cantidad exacta de personas que fueron ejecutadas y que fueron desaparecidas en el cuartel Los Cabitos, porque se cremaron con estos cuatro hornos y con esta conexión trifásica que le daba potencia a este horno las evidencias de las personas que estaban ahí. Sin embargo, de estos cuerpos que se han podido encontrar, se encontraron, se han podido verificar todo un modus operandi de cómo es que eran las detenciones y las desapariciones. La incursión, muchas veces de noche, cuando estaban en toque de queda en las ciudades y en el campo, incursionaban en los domicilios de las personas, tanto profesores, alumnos u otros que tenían interés, de acuerdo a las informaciones que tenía este destacamento de inteligencia, con la colaboración de la policía y del ejército. Como le llaman ellos, golpeaban, secuestraban a las personas, eran llevados a la Casa Rosada o al cuartel Los Cabitos para luego ser ejecutados después de una tortura. Esto ha venido ocurriendo todo el tiempo, desde el 83, 84, 85, 86, etcétera, etcétera, hasta que llegamos más o menos a los años 88, 89, donde hay un cambio en la estrategia. Ya no es una estrategia tan generalizada, pero sigue siendo una estrategia igual de infame, porque también tiene que ver con la desaparición forzada. Hay una estrategia más selectiva. Comienzan a realizarse algunos trabajos de inteligencia, estos análisis que se hacen, comienzan a detener no solamente a personas sospechosas de ser miembros de escenarios luminosos, sino también a gente opositora, gente que tenía que ver con liderazgos vecinales, liderazgos gremiales, etcétera. Vemos, por ejemplo, que en Lima hay diversos líderes sindicales que son detenidos y que luego son desaparecidos, y que nadie sabe hasta ahora dónde están. Luego, de los años 80 y en los años 90, donde ya con el gobierno de Alberto Fujimori, vemos nosotros cómo se establece, no solamente se afina a esta estrategia selectiva que comienza desde el año 89, sino que se le da al cuerpo a un destacamento de inteligencia, no a uno, a varios destacamentos de inteligencia, cuyo fundamento principal, cuyo objetivo principal, es el aplicar planes operativos que tenían que ver con la ejecución y eliminación de supuestos blancos que ellos consideraban sospechosos de ser miembros de escenarios luminosos o que pudieran dar una respuesta militar a escenarios luminosos. Y es así como se forman estos destacamentos de inteligencia. En Lima, el más conocido es el destacamento Colina, el Desto Colina, como se le refiere así en los documentos militares, es el destacamento Colina, que tiene un plan operativo que se le llamaba el Plan Cipango. Este Plan Cipango les daba a ellos toda una cobertura para poder trabajar dentro de lo que ellos llaman, bueno, esta aplicación del Plan Cipango en Lima y en el norte de Lima. Se le da todo tipo de material, no solamente se le da vehículos, motocicletas, armas, municiones, explosivos, se le da casas a las personas que estaban dentro del destacamento, se le da un sitio donde entrenar, se le da incluso hasta seguro médico por si es que tienen algún tipo de enfermedad o sufren algún tipo de eventualidad durante sus operativos. E incluso ellos reciben premios, reciben dineros por operación ejecutada. Y vemos cómo este destacamento Colina comienza sus labores, digamos, de ejecución con lo que es la masacre de Barrios Altos, que es en noviembre del año 91. Bueno, en enero del año 92 realizan lo que es la matanza, las ejecuciones de los campesinos de Caraqueño y Pampa de San José. Luego, en marzo, detienen y desaparecen a dos personas en carretera central. Luego viene, en mayo, también la desaparición de los campesinos del Santa. En junio, la desaparición de la Camila Bento Silla, del periodista Pedro Yauri. Luego, en julio, la desaparición de Santiago Gómez Palomino, así como también la detención y desaparición de la sociedad de la Cantuta. Por lo menos tenemos estos eventos donde se ha podido ver claramente cuál era su modo de operaciones y hay prueba escrita incluso de estas operaciones, de este plan CIPANCO, donde ellos se autorizaban a realizar este tipo de acciones. ¿Qué es lo que después viene? Porque este, como les repito, no era el único destacamento de inteligencia. En Ayacucho se traslada también el destacamento de inteligencia en el año 91 que ejecuta a otras personas. Pero en el año, y también hay otro destacamento de inteligencia que comienza a realizar labores en la selva central y también en Huancayo. En Lima, aparte, hay un destacamento de inteligencia que está en el puesto de inteligencia de Lima, en el PIL, que es uno de los núcleos donde comienzan a realizar operaciones de desaparición contra otros blancos seleccionados por los miembros de inteligencia. Este es el modo de operaciones que han venido dándose en los 80 y en los 90. Pero todo esto ha venido acompañando también de una estrategia de impunidad, un silencio. Entonces, ¿dónde están los desaparecidos? Es lo que los familiares se preguntan hasta ahora. ¿Dónde están? Se han ido descubriendo fosas. Se han descubierto las fosas, por ejemplo, en Cabitos, en lo que es la Ollada. Se han descubierto las fosas también en Rajaya. Se han descubierto fosas en diversas zonas, en Totos, en los caceríos, en diversas zonas en Ayacucho y seguimos descubriendo más fosas y se sigue trabajando fosas que contienen los restos de los familiares, de los restos de las víctimas que los familiares vienen siendo, vienen reclamando constantemente. Hasta ahora hay un reporte de creo que más de 2.000 fosas que están por ser trabajadas, estudiadas y poder realizar algún tipo de actividad que le pueda devolver a las familiares a estas víctimas. Tenemos también que estas actividades no culminaron en el año 92, las desapariciones no culminaron en el año 92, siguieron en adelante. Hay reportes todavía en el año 93 y hasta el año 94 de personas desaparecidas. En el año 93 tenemos, por ejemplo, los estudiantes de El Callao, Kenneth Anzualdo o también de Roca Casas que fueron detenidos, desaparecidos luego en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército. Entonces tenemos esas prácticas que fueron por épocas, como dice la Comisión de la Verdad, generalizadas o sistemáticas y también por etapas que fueron más selectivas pero que igualmente crueles, igualmente devastadores para las víctimas y para los familiares. Hasta ahora la estrategia de impunidad ya ha venido resultando a estos perpetradores de estas graves violaciones a los derechos humanos, de estos delitos con buena desaparición forzada. De las personas recuperadas hasta ahora es un mínimo. Todavía hay cerca de 15 mil personas desaparecidas que todavía no se sabe dónde están y que es por ello que los familiares se están pugnando por una ley para la búsqueda de los desaparecidos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Chuschi que es un caso de autoridades que estaban en la localidad de Chuschi. si nosotros recordamos para poder ser autoridad en una localidad había que ser muy valiente en los años 80 y los años 90 porque Sendero Luminoso te amenazaba y te ejecutaba por ser el representante del viejo estado, del estado burgués, etcétera, etcétera y ellos lo que hacían era buscarte, amenazarte y si no te ibas te ejecutaban. Entonces, para ser autoridad en esa época había que ser una persona muy consecuente y muy valiente. Estas autoridades de Chuschi, el alcalde, el teniente gobernador, el juez de paz, etcétera, eran personas que se debían a su pueblo y aceptaron esos cargos públicos. Sin embargo, lo que no aceptaron fue el involucrar a su pueblo en la formación de estos comités de autodefensa, armar a su población para enfrentarse a Sendero Luminoso. Y dijeron, no, nosotros tenemos nuestra propia forma de organización, nuestra propia forma de defensa. Nosotros les daremos la voz a ustedes, que son los militares, si es que Sendero Luminoso se acerca a nuestra población. ¿Qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue detener a estas autoridades de Chuschi y desaparecerlos. Posterior a la desaparición de las autoridades de Chuschi es que se forman los comités de autodefensa. Entonces, nosotros vemos que no solamente eran a sospechosos de tener alguna vinculación con Sendero Luminoso, sino a todos aquellos que se lo ponían a los planes del ejército. En el caso, por ejemplo, de la desaparición de los estudiantes de la Cantuta, los propios agentes del Grupo Colina han señalado que las personas que fueron detenidas en julio del año 92 no estaban en la lista, no todas estaban en la lista o ellos no lo reconocen en la lista que ellos habían aportado, algunos miembros de inteligencia habían aportado como sospechosos de terrorismo. Ellos mismos señalan que se llevaron otras personas que no tenían nada que ver. Entonces, pero lo interesante aquí es que ellos también señalan una cosa, es que era la acción contra la Cantuta era una acción de respuesta militar hacia Sendero Luminoso para decirles nosotros también podemos hacer acciones dentro de donde tú te mueves que eran las universidades. Y es que esa es una de las armas que tenía el ejército y las fuerzas armadas para dar respuestas militares a un avance que eran los avances de Sendero Luminoso. no les importaba arrasar con ellos a personas inocentes, a personas que no tenían nada que ver con la subversión. Era un arma que han utilizado y que siguen utilizando porque sigue desapareciendo. Porque si mientras no haya una respuesta de dónde están los desaparecidos, la desaparición se sigue dando. Y es ese silencio que es el que hace que los familiares todavía sigan luchando por buscar a los desaparecidos. Es ese silencio cruel de las autoridades que permiten que todavía haya desaparecidos en el Perú, que todavía no se busque a los 15.000 desaparecidos que tenemos, que a todos nos faltan, esas 15.000 personas. Todavía hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Se ha sentenciado a muchas personas por cargos de desaparición forzada, pero no se sabe dónde están los desaparecidos. Nadie quiere hablar sobre los desaparecidos. Siguen guardando ese silencio porque hay un pacto de silencio entre ellos precisamente para nos dar respuestas a las víctimas, nos dar respuestas a los familiares que son víctimas también porque se les sigue cometiendo con ese silencio la tortura. Porque para nosotros es tortura lo que se aplica con los familiares al no darles una respuesta dónde están estos desaparecidos. Muchísimas gracias.